La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 2 de abril, Viernes Santo. Hoy no tenemos Eucaristía. Hoy nos dedicamos a contemplar a Cristo en la cruz. Y escuchamos la pasión de Jesús según San Juan en los capítulos 18 y 19. Solamente tomo algunos versículos de su muerte. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, Mariela de Cleopaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Viernes Santo, viernes de dolor, viernes de muerte, viernes de amor. No podremos apartar de nuestra mente en este día el gran amor manifestado por Jesús, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Quedan en nuestra mente como aguijones clavados cada una de sus últimas palabras, llenas de vida pero también retadoras para nosotros hacerlas vida. San Juan en su narración nos deja tres de las tradicionales siete palabras dichas por Jesús en la cruz. La primera que nos ofrece es el consuelo de su madre y el cambio de un hijo pecador y redimido por el hijo de sus entrañas. Mujer, ahí está tu hijo. Ahí está tu madre. María ha entendido que la cruz da vida y es el camino de la resurrección. María asume a cada discípulo como su propio hijo y lo protege, lo cuida y lo lleva hasta la vida. La segunda palabra que nos ofrece San Juan es, tengo sed. Para el cristiano ya no suena desconocida esta sed de Jesús. La expresó a la samaritana a la que, agrietado el corazón y el alma, le hace brotar una fuente en su corazón. También ahora en la cruz tiene sed. La sed física que atormenta su cuerpo tras los sufrimientos, los golpes, el insomnio y la angustia. Pero también la sed de amor con que se entrega por cada uno de nosotros y que espera nuestra respuesta generosa. Es una sed que también quiere hacer brotar en nosotros un manantial de agua viva. Es una sed de compartir con cada uno de sus discípulos la búsqueda de justicia y amor. Es una sed de Dios que quiere depositar en el interior de cada persona. La última palabra que nos ofrece San Juan es, todo está cumplido. Sí, se ha cumplido al pie de la letra cada una de las profecías. Jesús ha sido fiel a todos los designios del Padre. Todo se ha cumplido, pero no todo está terminado. Queda la semilla de la resurrección que nos llevará por senderos nuevos de vida. Queda su presencia dinámica y constante, pues cada hora y momento sigue darmando su amor por nosotros. Queda también la tarea en manos de sus discípulos que tienen que seguir sembrando reino, esperanza y amor. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.